Si vamos a hacer esta roda bien machine, ya tu sabes como me refiero con mis compas aquí en agua preta con mi compa Carlos Mi compa papito estamos con el compa Tito y yo, yo y el papito estamos en marihuana Estamos con unos gallos mas grandes que tu no sabes hacer Estamos aquí en las calles por agua preta sonora, estamos en las calles por aquí Yo mi compa Carlos en un carro, el compa Tito y el papito esta en otro carro Estamos aquí caluflado como la gente, ya tu sabes como me refiero Estamos aquí bien a gusto, bien trampado, estamos aquí con estas rolas así Ya tu sabes, tenemos nuestro cuerno, nuestro pechero, tenemos todas las rolas listas para irnos a hacer un dinero grande Estamos haciendo 12 mil dólares cada día, cada segundo, ya tu sabes como me digo Estas rolas se hacen así, ya tu sabes como las calles no respeten tanto Tu sabes, somos los mejores de México, somos la gente mas conocida, somos los bonitos Somos la gente de la calle, somos los compas, tu sabes como me refiero Estamos aquí pura gente nueva del compa, el MSN ya la sabes, lo dejo trabajando hasta el día que se fue Estamos trabajando bien duro, esto sabes como me lo puedo hacer, mi machine Tu sabes como lo hacemos aquí con mi compa, estamos con unos radios ya listo Estamos aquí en Nueva Prieta por las calles y las avenidas, estamos con un puro compas ya la sabes Aquí estamos, puro gente buena, haciendo un dinero ilegal, puro verdad dinero No como esos de 500 pesos cada día, aquí estamos haciendo billete americano, el dólar, el peso Estamos haciendo puro miles de dólares al día, no sabes como lo hacemos aquí en Nueva Prieta con mis compas Aquí estamos, en los carros blindados, ya estamos listos para irnos a una guerra, no me importa lo que diga la gente Estamos listos para hacer un dinero, con el pressure aquí de mano Estamos haciendo una rola bien machine, y estas son las rolas bien bonitas Ya tú sabes como lo hacemos, así estamos con la gente, si no te gusta puedes chingar tu puta madre Si no te gusta eso que tengo una bala con tu nombre ese, estamos con los compas El compadito, el compadito, el compadito, el compadito, el compadito, estamos aquí bien marihuana Igual nos disto para irnos a hacer un dinero, estamos aquí trabajando hasta la muerte Ya sabes como lo hacemos aquí, puro dinero, bueno, no nos importa lo que diga la gente Estamos haciendo puro dinero, dinero, tirando el dinero, es más nada A trabajándolo, si se hace, puro dinero, bueno, ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes Como lo hacemos aquí en Nueva Prieta, estamos padeciándonos, por las que hay, por las avenidas Cominaste antes, ya sabes si no tienes que ir para un lado, si no, vete para otro lado, que no te quiseamos A ver si lo haces un daño, olvídate que regreses caminando, vas a estar en una tumba cuando estás bajo tierra Ya sabes, ya lo sabes, ya no te gusta, voy a chingar tu perra, madre Si no te gusta eso, lárgate agua preta, porque aquí es donde estamos